...que se destapa una botella que le aparece... ...no, te jodí, no te jodí... ...tú la vas a escuchar, no puedes... ...es un diablo jodón... ...¿entendés? ...es un diablo jodón... ...yo sé que ustedes esperaban otra cosa... ...esperaban... ...con todo este quilombo, ¿viste? ...esperaban que salga... ...no, esta mierda no la llora... ...es así... ...es peor de nada, es que arreglársela... ...pero bueno, yo era más alto, ¿eh? ...sí, te juro, yo era más alto, musculoso... ...borrita candada, con un tridente... ...era un bombonazo... ...era una cosa... ...pero la noche... ...la noche te va como ladando... ...y te va dejando chiquitito, ¿viste? ...la noche... ...te hace mierda... ...como a Mario... ...vos mirás a Mario y decís... ...que te destroza la noche, hermano... ...te hace mierda... ...no, te jodiendo, te jodiendo... ...la verdad... ...estoy hinchando el huevo para arrancar... ...va... ...entre ustedes y yo... ...yo soy ese diablito... ...que todos llevamos adentro... ...que cada tarde hay que largar... ...hay que dejarlo salir... ...para hacer una picardía... ...mandarse a una cagadita... ...¿por qué no? ...tocarte y salir corriendo... ...hacer trabasuras, ¿no es cierto? ...joder un poco... ...hechar las pelotas... ...para dar un poquito de sal... ...a la vida... ...¿qué es la vida si no? ...un día bien vivido... ...y si es un día bien vivido... ...que sea el carnaval... ...y si es el carnaval... ...¿quién se tiene que divertir? ...yo que soy el carnaval... ...¿quién tiene que joder como loco? ...yo... ...¿quién tiene que echar los huevos como... ...yo... ...¿quién tiene que... ...a ver todos juntos... ...¿quién se tiene que divertir? ...¿só? ...vos dices... ...vos... ...siempre desmoleado... ...¿viste? ...siempre es el que viene... ...me enferremos en Coca-Cola... ...¿sabes? ...vos... ...vos te tiene que divertir... ...yo le quedo en casa... ...¿le importa? ...no... ...el diablito que tenemos adentro... ...que hay que largarlo... ...como un zafucay... ...¿viste? ¡Ya me tengo que divertir! ...¿viste? ...¿sí? ... ¿vamos todos juntos? ¿Quién se tiene que divertir esta noche? ...¡Soooooooooooooh, caras! ¡Tengo unas ganas de echar los huevos oigo! ...no sé, tengo una polenta... ...una fuerza... ...yo no sé si será la chicha que me tiran... ...cuando me vienen a buscar ¿viste? ...el vino... ...yo no sé si será cualquilongo... ...que hacen para despertarme... No sé si será la albahaca, pero estoy hecho un toro. No había sido hecho un demonio porque era una pelotudeza. En novedad. Pero tengo ganas de joder, de echar los huevos. Esta es una noche para hacer lo que se nos canta. Así como en criollo sería para hacer lo que se me canta la pelota, ¿no? Viste que hay cosas que... Este es un año para tener esa consigna. Lo que queda del año, ¿eh? Viste que hay años que uno dice, este año me caso, este año me recibo, este año me separo, este año me acabo de atropar mi jefe, ¿qué sé yo? Este año... Bueno, este es un año para decir, este año voy a hacer lo que se me canta en la pelota. ¿No? Es lindo. Ponle que tenés 20, 25 años de casado y llegás a 4 y media de la mañana a tu casa, y tu mujer te está esperando, obviamente, con esa cara de bienvenida, te dicen, ¿por qué mierda llegás tan tarde? Y vos les decís, porque se me cantan las pelotas. ¡Qué hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Sos adultos! Al revés me decís, no, pero es la verdad, es para cumplir, en el... Después de 25 años de casado, yo salgo, dice la loca, yo salgo y se todo descolorado, estás prendida a fuego, pero después de 25 años de casado, ¿qué te importa? ¿Dónde fue? ¿A qué hora viene? Lo que pasa es que hay que cumplir con los roles, ¿entendés? La mujer, para no romper la tradición, rompe la pelota, pero nada más. Una cuestión de tradición, nada más. Nada, en serio. ¿Vos decís que vagón, mi amor? ¿Cómo te llamás? ¿De qué hablar? Ya que me querías hablar, hablas. Ya, tranquilo, tranquilo. Mirá cómo me gustará la joda, la joda, que lo que me gusta es multiplicarme y meterme en el cuerpo de los que quedaron machaditos, dormidos, robarles el alma y llevármelos de joda, llevármelos a cantar, a bailar, llevármelos a hacer guitarreadas, a escribir poesía, a juntarse, a contar historias, a estar al pedo muchas horas. Y esta gente da cátedra de eso, ¿eh? No saben, saben lo que es estar al pedo. Hacen workshop en el extranjero, dan seminario, 64 maneras de rascárselo, ¿eh? Con uña sin uña, con la mano de otro, ¿eh? Es la cosa que saben, 26 maneras de acostarse en una cama, ¿no? No saben de estar al pedo. Y Mario, acá. Mario, Mario es el hermoso, es el único tipo que yo conozco que en la primer pedaleada se descadena ya de seguido. A él le dijeron que tenía que sacar el diablito que tenía adentro, lo sacó un día y no lo guardó más. Cuando lo ven juntos medio que nos confunden a veces. Bueno, un año que yo me fui de gira, lo estarraron a él, pobrecito. Así que no me voy a acercar de lo que pasa esta noche entre ustedes y esta gente que han venido a ver, que no me digan a mí después, no, no, yo no sabía qué hacía, fui al camarín. No, 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 no se dejan. No, me quiero meter. No van a decir, diablo, yo la cola, nada. Así que los voy a dejar en compañía de estos hermosos muchachos que hacen esta música fantástica. Yo, 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 no pierdo las esperanzas. Yo no pierdo las esperanzas. Viste como es la noche, capaz que me regala algo. Viste como es el rebote. A veces bajan, viste, al camarín. Ah, sí, el camarín me lo no tiene, no da, diablo. Vení, pasa. A veces pasa. No, los milagros existen.